Lecturas compartidas Yo solamente creo en la literatura Todo lo que me parece sospechoso Advertencia Lecturas compartidas puede causar alta sensibilidad en lectores críticos y atentos Favor exceder su consumo Las oscilaciones de un péndulo son breves momentos de quietud en medio del movimiento Así, el ir y venir se marca por un breve instante en el cual el objeto se detiene Los movimientos pendulares, ese ir y venir, se parecen al movimiento del mar, a las olas y la espuma sobre la arena Pero también se parecen a la vida de algunos hombres Y en este caso, a la de Martí Un hombre que oscilaba entre dos continentes, Europa y Nuestra América, como él la llamaba José Martí nació en La Habana el 28 de enero de 1853 Y desde entonces, Cuba sería uno de los puntos principales en los que el poeta detendría su movimiento a la manera del péndulo En el otro continente, España País que amó y en el cual realizó sus estudios en Derecho y Filosofía y Letras Sin embargo, no tuvo ninguna duda al elegir entre madre y amante Prefiriendo la isla que lo vio nacer Martí es un personaje importante dentro de la historia latinoamericana Por ese amor desmesurado hacia su patria Un escritor que se tomó con mucha seriedad su papel dentro de la sociedad A Martí, como al universo, hay que contemplarlo desde el horizonte Las cosas grandes se observan desde fuera Es por eso que, hoy, hablamos de él como gran escritor, crítico, poeta y como el primer modernista latinoamericano Así es, con esta figura abrimos un nuevo ciclo sobre el modernismo latinoamericano en Lecturas Compartidas Bienvenidos Para quienes no conocen a Martí, sería bueno, ahora que ya lo vislumbramos desde lejos, conocerlo más de cerca, desde sus versos Bien, ya lo sé, la muerte está sentada, a mis umbrales cautelosa viene, porque sus llantos y su amor no apronten En mi defensa cuando lejos vienen, padres e hijo, al retornar ceñudo, de mi estéril labor, triste y oscura Con que a mi casa del invierno abrigo, de pie sobre las hojas amarillas, en la mano fatal la flor del sueño La negra toca en alas rematada Ávido el rostro, trémulo la miro, cada tarde aguardándome a mi puerta En mi hijo pienso, y de la dama oscura, huyo sin fuerzas devorado al pecho, de un frenético amor Mujer más bella no hay que la muerte, por un beso suyo bosques espesos de laureles varios Y las adelfas del amor y el gozo de remembrarme mis niñeces diera Pienso en aquel a quien el amor culpable trajo vivir Y sollozando esquivo de mi amada los brazos, mas ya gozo de la aurora perenne el bien seguro Oh vida, adiós, quien va a morir va muerto Oh duelos con la sombra, oh pobladores, ocultos del espacio Oh formidables, gigantes que a los vivos azorados mueren, dirigen, postran, precipitan Oh con clave de jueces blandos solo, a la virtud que no ve tenebrosa Martí coraje, martí valor A mi maestro habrá un pensador, para mi canción Martí del monte, martí del sol Hechos de fuego, sangre y sudor, revolución Para continuar, sería bueno contarles a nuestros oyentes que es el modernismo, ¿no te parece? Sí, tienes razón Para ello, contamos con la colaboración de un experto en el tema Carlos Orlando Fiño Egresado de la Universidad Nacional de Colombia en el pregrado de Estudios Literarios Recientemente ganador del premio a mejor ensayo de tema artístico literario Casa de las Américas y quien actualmente está haciendo un doctorado sobre modernismo latinoamericano Nos acompaña esta noche Bienvenido Carlos, gracias por concedernos esta entrevista Muchas gracias María Paula por la invitación a lecturas compartidas ¿Qué es el modernismo como movimiento literario? Bueno, en primera instancia no podríamos afirmar del todo que digamos el modernismo sea un movimiento exclusivamente literario Sino que tiene que considerarse como artístico literario ¿En qué sentido? En que es un movimiento en el que confluyen tanto las artes plásticas, las visiones del arte Como la literatura, todos ellos a través de ciertos medios de expresión muy particulares para la época Que digamos nuestros esquemas de literatura no habían permitido evaluar con cierta claridad Como son los medios periodísticos Es decir, el modernismo se empieza a considerar como tal Solamente después de ciertas investigaciones especialmente las de Iván Schulman En donde considera digamos los textos periodísticos del padre del modernismo que es José Martí Y a partir digamos de estos estudios Él sostiene la tesis de que el modernismo inicia No con la aparición del Ismaelillo como muchas personas lo creían Sino mucho antes en el Martí de los años 70 del siglo XIX Claramente digamos la aparición del primer poemario de José Martí Es un punto bisagra en su producción Y allí en adelante pues él Para los estudios literarios que nosotros podríamos llamar un poco más canónicos Inicia o da inicio al modernismo Sin embargo con él existieron otros precursores Él no es una persona que esté digamos solitaria en el panorama Sino que el mismo colombiano Silva ya tenía sus destacamentos Y la revista literaria de Manuel Gutiérrez Najera Ya ha dado unas muestras de modernismo supremamente ejemplificante ¿Qué es el modernismo? O sea, este es un movimiento que es auténticamente latinoamericano El modernismo no podemos llamarlo europeo Ni inglés, ni barcelonés Aunque ahora se hable mucho digamos del modernismo De estos otros modernismos Sin embargo ellos mismos se consiguieron como modernistas Es decir, tanto José Martí como Rubén Darío Ellos mismos se pensaron como escritores de este tipo ¿Qué hizo el modernismo? Pues el modernismo hay que valorarlo bueno desde varias aristas Primero, en su arista formal Es un movimiento en donde se le da digamos al lenguaje un cromatismo Y una, como pintar con las palabras Es algo muy similar a lo que hicieron tanto los escritores como los pintores impresionistas Por eso sería imposible no analizar el modernismo junto con la pintura Porque es precisamente en este diálogo con la pintura Que le da digamos el desarrollo De una gran cantidad de elementos retóricos Que construye digamos la imagen artística del modernismo El modernismo se caracteriza por su cromatismo Bien lo dice Iván Schulman Pero también por el color en las palabras Por el color sonoro Por la sonoridad Y la sonoridad es otro punto Que ya lo toma digamos desde otra arista Es decir, como desde un paisaje Que podríamos empezar a llamar sonoro Desde una música que se empieza a construir Como las primeras vanguardias finales del siglo XIX Y como la música de los grandes románticos Todos ellos empiezan a encontrar una musicalidad propia en el lenguaje Y para ellos la prosa Tanto para Martí como para los demás escritores Debe empezar a reunir esas dos características Una palabra que esté en la justa medida de la musicalidad Pero también en la justa medida del color y de la imago Este es su desarrollo formal Su desarrollo formal pues comparte digamos aristas Con el impresionismo y digamos con la naturalidad sonora del lenguaje hispánico Esta digamos es su característica más formal Pero digamos una característica cultural Es que también es el primer movimiento de latinoamericanos Que llegan a Europa a opinar sobre temas europeos en diarios europeos Entonces Y llegan no a cualquier ciudad sino a las ciudades principales Es decir, llegan a París, a Madrid, a Roma Y allí se destacan digamos en hablar sobre el arte, sobre la cultura, sobre la política Cuando uno recuerda a Kant y él habla sobre la mayoría de edad de los seres humanos Él dice que la mayoría de edad se expresa pues teniendo un pensamiento Que él llamaría ilustrado Y eso significaría que las personas cultas o las que tienen el uso y el manejo de la palabra Puedan poner los grandes temas de la sociedad en los diarios Para que a través del periodismo sean discutidos Y se puedan dar avances en la sociedad acerca de estos temas Los latinoamericanos no habíamos tenido estas posibilidades Es decir, siempre los temas o la agenda temática de las discusiones La habían puesto los europeos, se habían sido reflejados en América Durante todo el periodo colonial y gran parte digamos del siglo XIX Después de las independencias continentales Pero digamos que los modernistas toman esto Toman la palabra y la opinión Y empiezan a escribir y a dar opiniones sobre el campo artístico y cultural europeo A tal punto que llegan a ser modelos de escritura Tanto para los españoles Y llegan a ser apertura para los españoles Es decir, la generación del 98 Por ejemplo, Guillén Ellos son publicados por revistas que han sido creadas por los modernistas hispanamericanos En sus ciudades Cuando tú analizas digamos a Ángel Rama Ángel Rama que habla sobre la ciudad letrada Él dice que pues básicamente una de las herramientas de control Para los territorios ultramarinos del imperio español Era precisamente la palabra escrita En el ámbito digamos más latinoamericano Lo más importante es que ese elemento de dominación Por fin se convierte en una herramienta de uso del latinoamericano Una herramienta para dar una pelea Una batalla en el orden simbólico Y tiene digamos esta lista que es emancipatoria ¿Por qué? Porque es como lo decía antes Es el primer movimiento latinoamericano Artístico y literario De orden universal Que viene digamos a dictarle a los europeos Cómo se debe escribir de allí en adelante Primero Y segundo Porque es una herramienta con la que se dominó al latinoamericano Pero de allí en adelante Con la que el latinoamericano va a dominar el mundo Entonces el modernismo da la apertura A lo que muchos historiadores en este momento Llamarían los siglos de oro de la literatura latinoamericana O que la literatura latinoamericana Como ya lo sabemos Es una de las mayores literaturas del siglo XX Por no decir Ya hay críticos como Bloom o Martin Que dicen que los autores latinoamericanos Son los principales autores del siglo XX Entonces Digamos que en ese contexto El modernismo significa muchas Tienen distintas significaciones Según la lista Desde donde se parta para su análisis ¿Cómo entra José Martí en esta corriente? José Martí viene como en una confluencia extraña Porque las independencias continentales ya se dieron Pero las independencias insulares no Es decir Cuba aún Es un dominio del imperio español Él está luchando junto con Eugenio María de Hostos Otro de los precursores del modernismo Por la independencia de Cuba y de las Antillas Y desde muy temprana edad Él es encarcelado Y después en su exilio en España Escribe uno de sus primeros textos Que se llama El presidio político en Cuba Y es uno de donde se empiezan a ver Digamos Sus primeros Emotes Digamos De crítico Y Digamos El primer desarrollo Que él tiene en el lenguaje Pero principalmente La etapa que más marca Su producción como modernista Y esto lo escribe muy bien Tanto Susana Rosker Como Roberto Fernández Retamar Y Iván Schulman Es su etapa mexicana O sea Cuando Él llega Donde los mercados Y Empieza a hablar del paisaje Del arte mexicano Se empieza a involucrar con la Con la Academia de San Carlos Y Empieza a explicar Digamos Esas ruinas de los indígenas Allí empieza Digamos A notarse Esos dos elementos Tanto la cromaticidad Como la sonoridad En el lenguaje Primero Y segundo Que empieza a ver O a valorar Digamos Esa realidad americana Como si fuera una gran realidad Es decir Para él Los conceptos artístico Artístico literarios Y estéticos Con los que él evalúa Por ejemplo Las antiguas ruinas mexicanas Son los mismos con los que evalúa El arte universal Es decir Para él Es arte El antiguo americanismo O las antiguas Digamos Manifestaciones de la cultura americana Como lo popular Es decir Como las músicas populares Los tejidos Las tradiciones populares Como la pintura Que está viendo en Europa La vanguardia Y que también se está pintando Digamos En América Entonces Él Tiene una comprensión Digamos De la realidad Bastante grande Claro Martí Se da a conocer No tanto Digamos Para la historia No tanto por su literatura No por su periodismo En la posteridad Sino porque Es un hombre Digamos Clave En la independencia De las antillas Es un prócer Es decir Él muere En batalla Contra los españoles Y digamos Que Unos años después De su muerte Se consigue La independencia La independencia cubana En ese sentido ¿Cómo se relacionan Sus actitudes políticas Con su producción artística? Por su pensamiento político Pues obviamente Es rescatado Prácticamente De inmediato Y esto Digamos Opaca un poco Esas aristas Tanto culturales Como literarias De ese gran Martí De hecho Uno de los primeros libros Donde se rescata Es después de la década Del 30 Del 40 Es decir 50 años Después de su primera Producción literaria Donde se Por fin Se logra hacer Un libro Más o menos serio Sobre la La obra literaria De Martí Pero quien realmente Descubre Y propone las tesis Es Schullman Donde dice Que Pues la obra En realidad La obra de Martí Es una obra periodística Primero Que es una obra Digamos naturalmente Ancillar Como diría Como diría El señor Reyes El mexicano Que quiere decir eso Que tienen prestigios Con la política Con las artes Con la música Con los demás Campos Digamos De lo interartístico Es decir Con la arquitectura Con el espacio Construido Etcétera Etcétera Por tanto Su periodismo Tiene que ser considerado Como literatura Este es un Para la literatura Sería una pérdida Decir que Simplemente Martí escribió Tres poemarios Y una novela Cuando Su obra O sea Fácilmente Excede Las cien mil páginas Y Y Y los desarrollos Digamos De la Literarios O modernistas Por un decirlo así Se dan principalmente En el periodismo Casi con una década De anticipación Al primer poemario Segundo Hay otro Análisis Que Muy correctamente Lo realiza Tanto Roger Como Shulman Y es que Martí era una persona Muy reconocida En América Latina Él es uno De los primeros Periodistas Por no decir El primero El cual Produce un artículo Y Se reproduce O se copia En más o menos Cinco O seis diarios En América Latina En simultáneo Entonces Por ejemplo Le escribe No sé En Nueva York Sobre el puente De Brooklyn Y ese texto Pues se publica Naturalmente En Nueva York Por ejemplo En The Hour En The Hour En The Sur Y empieza a bajar ¿No? Se publica en La Habana En México En dos o tres periódicos Después pasa a Venezuela Y a Colombia Se publica En Montevideo En Buenos Aires Y muchos de esos textos Se publican en España De los que él produjo En Nueva York Entonces Es una de esas personas Que empieza a ser reconocida En el orden entero Y eso mismo produce O sea La recepción De esos primeros textos Periodísticos Martianos Produce que El estilo de la prensa Empiece a cambiar ¿En qué radica el valor De esa vasta obra Crítica De la que hablas? Su crítica Por ejemplo Tiene un componente hermoso Porque es un componente Que es revelador Que es didáctico Que tiene la intención De explicarle a las personas Que le hace Uno la explicación Digamos De las imágenes Que tiene como Como Digamos Principal sentido Dar claridad Y poderle dar Digamos Elementos pedagógicos Y de juicio A sus lectores Entonces Es un Es un Son textos Supremamente cercanos Y formativos Y él Ve digamos Dentro de su labor Periodística Esa intención Como una suma Digamos Como un sumo Propósito ético Que las personas Que lean A José Martí Sientan que están Sientan que están Siendo educadas Uno de sus grandes proyectos Es precisamente La Edad de Oro Que es una revista Para niños y jóvenes De la América Latina Una de las primeras Que se realiza acá De esos proyectos Y casi todos Son explicaciones De imágenes De imágenes artísticas Por ejemplo De música De Bueno De muchos elementos Que van a servir Para la formación De ese gran hombre Americano Que es su proyecto Y su proyecto Pues es Claramente Emancipatorio Pero es una Emancipación amorosa Es una Emancipación Que Que siempre Trabaja Con la idea Del conocimiento Erótico Es decir Con ese conocimiento Del amor Y de la transmisión Del amor De la bondad De una cantidad De valores humanos En los cuales Martí Pues es un ejemplo Y es sin duda Uno de los grandes hombres Gabriela Mistral Decía que José Martí Era el hombre Más puro Pues de nuestro continente Básicamente Entonces De allí en adelante Los epítulos Para caracterizar a Martí Son Pues son de este De tamaño Porque En la medida También que uno Lo conoce Uno lo explora Porque Martí parece ser Una selva Entre más Te ahondas Sientes que es más grande ¿Cómo es la recepción De la obra de Martí? ¿Qué hay de peculiar Y atractivo En sus palabras Como manifestación Del pensamiento Modernista? Leer una página De Martí Es como Leer a un sabio ¿En qué sentido? Porque ahí hay una Ahí hay una Noxis Sensible Hay una Noxis Que Digamos que Le encuentra Lo potente Y la divinidad De la naturaleza Y en ese sentido Pues tiene mucho De griego Pero también Es como Cuando tú lees Una página Del Corán Una página De la Biblia Es decir Es una página De sabiduría Y se ha reconocido Digamos La tradición cubana En este momento Reconoce a Martí Como uno Como uno De los sabios Y lo leen Digamos De esa manera Pues tanto Que es un hombre Como dice José L. Zama Lima Que cada vez Que se da Una recepción Seria José Martí Es un hombre Que produce Una revolución Y digamos Es en ese En ese En ese orden De ideas Que es un Porque es un Pensamiento Sensible Es un pensamiento Netamente creativo Sería gratificante Para nosotros Y para los oyentes Si nos compartieras Una pequeña lectura Que ilustre Lo que dice Bueno esta es una De las crónicas Digamos Más Más hermosas Que tiene Martí Sobre El inventor Thomas Alva Edison Publicado en el Partido Liberal De México Pero escrito En la ciudad De Nueva York El 5 de febrero De 1890 Entonces Cito a Martí Desde que estuvo Edison en París Se habla más De él El hombre Misterioso Y natural Admira tanto Como el inventor Vive con las manos En lo desconocido Y tiene visiones Como las del místico Swenborg Y las fantasías Como las de Poe O Quincy Para este físico Todo átomo Tiene alma Le preguntan por Dios Y dice casi Que lo ha visto Casi puede probar La existencia de Dios Con la química Tiene este mecánico Una poesía matemática Y formidable Un día De sobremesa Rompe hablar así Desde la nube de humo Que gran cosa Sería que el hombre Pudiese mandar En sus átomos A voluntad Y que cada átomo Fuese De quitar y poner Así podría yo Por ejemplo Decir a mi átomo Número 45.020 Ve Hice parte De una rosa Por un poco de tiempo Y a cada uno De los átomos Lo mandaría A que hiciese parte De los minerales De las plantas De las sustancias Todas Luego Tocando un botón Los átomos Volverían a mi cuerpo Con todo Lo que hubiera Aprendido Y yo sabría El misterio De la piedra Del gusano De luz Y de la rosa No es el hombre De las tres mil teorías Sobre la luz Incandescente No hizo viajar A docenas De hombres Por las florestas Vírgenes Para encontrar La fibra De la luz Muchas gracias Carlos Por la entrevista Ha sido un placer Escucharte Te felicitamos En nombre del programa Por tu reciente premio Del cual estamos Sumamente orgullosos Es todo por esta noche Gracias por tu compañía Hasta pronto Muchas gracias Hermana Paula Y yo Completamente agradecida Por este Bueno Por invitarme A hablar sobre Una de las personas Que más admiro Y quiero En mi continente Entonces Y agradezco Por la felicitación De una manera Muy especial Muchas gracias Y todo a sus órdenes Esperamos que hayan Disfrutado Este pequeño Abrebocas De la oceánica Obra de José Martí Y que sigan Con nosotros En este nuevo camino Que hoy comenzamos Donde seguiremos Conociendo Otros modernistas Recuerden que pueden Escribir sus comentarios Al correo Lectucompartida Arrobaunal Punto edu Punto com También los invitamos A estar pendientes De nuestra página En Facebook Lecturas compartidas Donde estaremos Anunciando Los siguientes programas Del ciclo Estuvieron con ustedes En la producción Edgar Huasca Libreto por María Paula Díaz Y Daniel Vanegas En la locución Quien les habla Daniel Raymond Y María Paula Díaz Hasta la próxima Lecturas compartidas Yo solamente creo En la literatura Todo lo que parece Sospechoso Advertencia Lecturas compartidas Puede causar Alta sensibilidad De lectores críticos Y atentos Favor Exceder su consumo proposed H 입is En la mente lift Unips Unips A A.* A TE